No, 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 no. Acepto la lista para recibir la medalla de oro por este gran premio a su primer lugar. Don Marco Venedo, delegado de la primera vez a la siguiente. ¿Qué estás formando? Don Marco, ven aquí pues. Señoras y señores, premiamos. Vamos con la invitación. Señoras y señores, la enseñanza de aquí, Maricala de Campo. Bueno, bueno, empezamos. Bueno, este equipo de campeón de lunes y el femenino, el sasor argentino, el campeonato de la gama. Benjamin Pérez, que da la gama en la canadol. Maricali Pérez, que da la gama en la canadol. Paralelo Pérez, que da la gama en la canadol. Alejandro Pérez, que da la gama en la porca. Gabriel Pérez, que da la gama en la canadol. Gabriel Pérez, que da la gama en la canadol. Hello, Anacoliano Pérez, del campeonato de socleo. Gabriel Pérez, que tra veintis. Cuando se dijo el campeón. Por favor, toLEX, respira. Para un campeón, porque a popped in a la gama en la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!